Tú firmaste unos papeles, aceptando todo lo que hay de ser. Yo no he hecho nada que tú no supieras hacer nada. Yo confío en ti. Tú no puedes hacer eso. ¡P***! Bienvenidos a su canal favorito. El misterio misterioso. Hoy presentamos... Andrés García, el actor dominicano que triunfó como estrella de cine y telenovelas en México, ha muerto en días pasados a los 81 años en Acapulco. La noticia fue confirmada por la actriz Anaí, amiga cercana del intérprete, en sus redes sociales, diciendo No encuentro las palabras. Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Sé que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón. Mi adorado Andrés. Nacido en Santo Domingo, República Dominicana, en 1941. García alcanzó la fama con sus papeles de galán y seductor, en el cine y las series mexicanas. Más de 100 títulos en su filmografía. En el 99, ganó el premio TDI Novelas, que otorga a la cadena Televisa a mejor actor protagonista por la telenovela El Privilegio de Amar. Producción que también le valió el galardón Califa de Oro. Tú firmaste unos papeles, aceptando todo lo que eres. Yo no he hecho nada que tú no supieras hacer. Yo confío en ti. Tú no puedes hacer eso. ¡Dima! El actor, lamentablemente, fue ingresado en varias ocasiones en los últimos meses, víctima de una cirrosis que le fue debilitando poco a poco y no le permitía tomar todos los medicamentos que él necesitaba. De hecho, su esposa comentó. Tiene azicitis, acumulación de líquido en el abdomen, tiene inflamación en sus órganos, en el estómago, tiene debilidad, si come, pero lo que no debe y presenta diarreas intermitentes. Dijo su esposa, Margarita Portillo, en una entrevista. Vamos a ver qué nos dicen y qué nos informan. Según la prensa local, García, Andrés García, era hijo de dos españoles que tras la guerra civil se exiliaron a Santo Domingo, donde él nació. Poco después, descontentos con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, se mudaron a Acapulco, donde el actor comenzó a trabajar como conductor en una lancha. Allí fue donde lo descubrieron unos productores de cine que le dieron su primera oportunidad con Channock en 1967 debido a su galanura, a su porte, donde interpretó al protagonista evidentemente, un pescador que corría muchas aventuras. Channock, Channock, ¿qué pasa? Te traigo un recalco. Deténgalos, dos estrellas. En el 72, fue nominado a los Premios Ariel por su papel en el principio, de acuerdo con diversos portales especializados. Incluso la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes de México, ha lamentado su fallecimiento. Es recordado por su emblemático papel de Pedro Navaja, en 1983, en la película del mismo nombre. Otras de sus obras más conocidas fueron Toña Machetes, en el 85, o las telenovelas Tú o Nadie, en el 85, y El Cuerpo del Deseo, del 2005 al 2006. García, amigos, hermanos del misterio, fue un actor polémico, con fama de mujeriego que aseguraba haber estado con más de 800 mujeres. Sí, así como lo escuchaste, 800 mujeres a lo largo de su vida. Él señaló, cuando era joven, empecé a contar, como a los 16 años, con cuántas mujeres me había acostado, y seguí contándolas hasta los 26. Cuando vi que iba por 600, ya paré de contar. Declaró hace poco en una entrevista con un youtuber famoso. Se casó en cuatro ocasiones, amigos. En 1967, con Sandra Vale, con la que tuvo a Leonardo García y Andrés García Jr., que también son actores. Después, se casó con Fernanda Ampudia en el 74, con la que tuvo otra hija, Andrea García. Y en el 80, contrajo matrimonio con Sonia Infante. Sí, Sonia Infante, la sobrina del famoso actor y cantante, Pedro Infante. Que por cierto, aprovechando el comercial, visita mi canal Claudio Arturo Vlogs, donde hablamos de Antonio Pedro Infante. Link en la descripción. En 2013, se casaría con la que ha sido su última mujer, Margarita Portillo, con quien ha permanecido hasta su muerte. El intérprete, amigos, pasó también varias temporadas en distintas cárceles de México, y hacía gala en estas de una fama combativa y pendenciera, fruto, según él, de su afición por el boxeo. Averigüe si no fue esta el arma que mató a Pedro Infante. Llegó incluso, fíjate nada más, a practicar lucha libre y pelear junto con el santo. Sí, el famoso santo, uno de los luchadores, si no es que el más famoso de la historia de este deporte, en una pelea de parejas en Acapulco. En sus últimas publicaciones, en su perfil de Instagram, agradece a sus doctores, amigos y familiares, los cuidados y el trato recibido. Vamos a ver qué nos dicen y qué nos informan. En otra publicación, pedía donaciones de sangre, prueba de la debilidad de su salud en los últimos tiempos. Amigos y amigas, se ha ido uno de los grandes. El mundo del espectáculo mexicano se despide ahora de uno de sus galanes favoritos. Se despide ahora de uno de sus actores más conocidos, del gran Andrés García. Descanse en paz. Y si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina!